Hola, hola. Feliz cumpleaños, flaquito. Aquí te veo celebrando tu cumpleaños. Oh, pastel de café. Está riquísimo. Quería desearte muchos buenos deseos, buena salud, abundancia, amor, mucho amor, y que la estés pasando muy rica. Aquí te dejo mi mensajito. Espero te ríes un ratito. Y gracias por estar en mi canal, en la comunidad de YouTube. Es un gusto conocerlo y que su vida sea próspera. Y gracias por apoyar a toda la comunidad latina. No me está en el dedo, pues. Ay, qué rico. Mmm, yummy, yummy. For my tummy. Feliz cumpleaños a ti. Cumpleaños, Tony Bardo. Cumpleaños feliz. Que los vuelva a cumplir. Ay, qué bonito te cantaron. No sabía, ¿eh? Uy, ese es mío. Qué rico. Qué rico pastel Libardo. Bueno. Sabroso, sabroso. Ay, perdón a la cantidad de gente que hay acá reunida. Pero, ¿de qué? Ay, perdón a la cantidad de gente Lo importante es que la estás pasando muy rico. La pasaste muy rico. Yo me enteré ya un poquito tarde. Y gracias a Dios, pues, estás bien de salud, mejoradito, y hay que continuar nuestra vida, nuestros sueños, seguir siendo youtubers, a como nos toque, ¿verdad? Y no cambies, es siempre el mismo, y te vi donde oro, y muchos, me imagino, te saludaron ya, de tu cumpleaños. Que rico, pues, él está muy rico, pasen la receta, flaquito, que delicia, no, pues, te luciste, imagínate. Y ahorita yo te voy a cantar, ¿ok? Ahí anda Firulay, ¿cómo se llama tu perrito? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu perrito? ¡Qué bonito! No, gracias a ti, por todo el apoyo que nos das. Mmm, yummy. Ups. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear flaquito, happy birthday to you. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Gracias, amigo, por todo, y aquí te canté tu cumpleaños, ¿ok? Así que vi que la pasaste muy rico, con tus amistades, tu familia, y vi a tu perrito, que no le es el nombre, le estoy llamando Firulay. Ay, me perdonas, eh, este, está rico ese pastel, tengo ganas, imagínate, pero bueno, me quedaré con las ganas. No anda la receta, flaquito, para que aprendamos a hacer el pastel, está muy delicioso. Espero que te haya encantado, y hayas deseado algo, cuando apagaste la velita, no se te haya olvidado, y gracias por ser quien eres, con tu personalidad bien espontánea, bien energética, bien padre, pues, bien bonita. Te cuidas, y aquí vamos a seguir en la plataforma, mi amigo, ok, y muchas gracias por toda la ayuda que me has brindado, durante el año 2020, y ya comenzamos el año 2021, muchas gracias. Gracias, la he pasado riéndome contigo, muy lindo, esté con todos, ¿verdad? Y es un gusto conocerlo, conocerlo a todos, los que más o menos participamos y estamos juntos, para arriba y para abajo, viéndolos en vivos. Muchas gracias por el apoyo que nos damos entre todos, y que sigamos creciendo nuestras comunidades, ¿verdad? Nuestros canales, así que felicidades, que la pases muy rico, toda esta semana y toda tu vida, te cuidas, ¿ok? Así es, este, no sé si cantarte una cumbia, pero después es que ya tú sabes, lo que pasa cuando uno canta, y que esto y que el otro. Vamos a ver si me sale algo a mí espontáneo. Querido amigo, que cumplas feliz, en este día, que pasa ya ves, y nosotros tan lejos de ti, Pero la internet nos cerca, nos cerca mucho a ti, felicidades, felicidades, te estoy deseando, querido, felicidades, 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 Y sigamos en la lucha del diario vivir, felicidades, 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 y que cumplas muchos, muchos más. Feliz cumpleaños, flaquito, esta es mi canción, recién hechita, acabadita de ornar, por mi voz, por mis vocales, para ti. Ves que eres especial, muchas personas te tienen mucha autoestima, yo también, ya tú sabes, te me cuidas mucho, chao, chao, bye bye. Amor, a ver si sale amor, paz, abundancia, y salud sobre todo, ok, que reine la salud en ti, y te cuidas mucho, porque hay que poner de nuestra parte, ok. Bueno, chaito, espero os guste, bye bye, chao, chao, hasta pronto.